Un día será preciso decir de la luz del fondo del mar del medio de las estrellas Era tu vida pero nadie lo hará Un día será preciso para mentir Acorda, te afirma dentro de la montaña del medio de las estrellas Y a tu vida ensinará con una aventura Extraordinaria que te acompañe en la amistad que te acompañe ... ¡Suscríbete al canal!